En un torneo realmente vibrante, en el que para Guatemala la premisa era ser campeón. Las cosas no se dieron para la bicolor, y finalmente Colombia se lleva la copia hacia Sudamérica. Consiguió 7 de 9 puntos posibles. Durante la última jornada, el primer juego se lo llevó la selección de Paraguay, tras vencer a la U23 de Guatemala por un marcador de 10 goles a 1. Y el plateo fuerte de la noche, el equipo de Colombia se dio cita con Guatemala. Con anotaciones de James Castillo, tras una pérdida de balón de Guatemala, venció con un zurdazo la resistencia de Carlos Mérida para el 1 a 0. Y a falta de 2 minutos con 38 segundos por jugar el segundo tiempo, Jeffrey Duque, hacia el que a la postre fue el último gol de la Copa Guatemala. En el segundo tiempo, Colombia se reservó y Guatemala no pudo anotar, y vencer la resistencia del guardameta Ñanes de Colombia. Finalmente Colombia termina ganando la primera división de la Copa Guatemala. La tabla queda así, Colombia 7 puntos, Paraguay con 5 puntos, Guatemala con 4 puntos, y Guatemala U23 con 0 puntos.